Adentro, santiagueño nostalgioso, vidanero y soñador Con el tutu de tu caja, gritando penas llenas de amor Dolosita santiagueña, que alegre de mi bailar El bombo te va rumbeando, está no pagado de mi naran Allá por el pedredo marzo, carnavalo suele ser Los chancos se van del pavo, seguro que al año se vuelve Llamadora te encontrarán, allá por el pedredo marzo